A fin de apoyar la economía familiar, el alcalde Pedro Porras Pérez hace una atenta y cordial invitación a la población más vulnerable para que aprovechen los programas de apoyos alimentarios y apoyos para la vivienda que se entregan a través de la Instancia Municipal de la Mujer durante este periodo de contingencia por el COVID-19. En varias de las reuniones que hemos tenido, pues se les ha dicho que tanto el gobierno federal tiene un programa, por ejemplo, del crédito a la palabra que es de 25 mil pesos. Hay otros programas de apoyo al comercio, tanto del gobierno estatal, el seguro de desempleo que ha impulsado el gobierno estatal, todo eso se les ha informado. Quien así ha podido o ha querido, pues ha recurrido a estos apoyos que tienen los, ahora sí, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, porque pues decir que el gobierno municipal tiene la capacidad económica de implementar algún programa para el apoyo de este sector, pues sería mentir porque la economía municipal no da para ese tipo de programas, ¿no? Hemos echado a caminar y activado algunos programas en apoyo a la economía familiar, como la distribución de leche, la distribución de huevo, despesas de carne, que no son regaladas. Hemos llegado a acuerdos con algunos proveedores donde aproximadamente se le ha bajado el 80% de su precio. Por ejemplo, decirte la leche alpura o lala, cualquiera de las dos, pues generalmente consigues el litro en cualquier comercio entre 20 y 21 pesos. A través del DIB de la instancia de la mujer se ha estado dando en 12, 50 pesos el litro, el huevo también se ha estado bajando su precio, igual las despensas de carne. Se han distribuido algunas despensas gratuitas, pero que han sido muy pocas en relación al número de habitantes de Tezontepec. Yo creo que aproximadamente se han distribuido mil despensas, pero que se ha seleccionado a la gente que realmente lo requiere. Hay gente que su negocio era, por ejemplo, la venta de dulces en las calles o que era el trabajo en alguna otra situación, pues a esa gente es la que se le ha hecho llegar personalmente esta despensa. También está el problema de despensas del gobierno del Estado, que hablan por teléfono, y aunque luego a veces los teléfonos están saturados, hay mucha gente que dice que nunca contesta, pero en el caso del comercio, pues esa es la orientación que se ha dado. Desafortunadamente nosotros no tenemos la economía como para poder decir vamos a implementar un programa que se les pueda hacer llegar algún incentivo. Pedro Porras hizo un llamado a la ciudadanía en general para que continúen aplicando las medidas de prevención e higiene, ya que de ellos depende que los casos confirmados de COVID-19 disminuyan. Insisto, nosotros no hemos hecho como en algunos otros municipios que han detenido toda la actividad, en nuestro caso actualmente está de 8 a 4, se va a hacer de 8 a 5, en el caso de lunes a viernes, en el caso de sábado y domingo que era de 8 a 12, se va a ampliar a las 3, tres, pero solamente aquellos comercios que observen todas las medidas restrictivas ya señaladas, insisto, y poco a poco vamos a ir ampliando, esperando que ya no haya más casos en Tezontepec y que eso nos permita ir regresando a la nueva normalidad. Decirle que si bien es cierto que muchas actividades se detuvieron, inclusive la obra pública, porque pues no hay gestión, nosotros estamos acostumbrados a hacer gestión en distintas dependencias, fundaciones, este, y que todo está detenido, seguramente a partir de, después de medio mes del que viene, esperemos este, que se pueda retomar en el caso de la obra pública, hay cosas que ya no vamos a alcanzar a responder positivamente como lo veníamos haciendo, porque si ya el tiempo que le resta esta administración, pues no es mucho, pero que los tres meses que aproximadamente nos quedan, vamos a seguir como lo veníamos haciendo, vamos a dedicar todo nuestro tiempo, vamos a dar todo nuestro esfuerzo, vamos a poner toda nuestra iniciativa y las amistades que tenemos a favor de que Tezontepec pueda seguir trabajando como lo venía haciendo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día